bienvenido público como están espero que estén de lo mejor el día de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno gente decir que comenzaré a subir vídeos de nuevo pero no los estaré subiendo tan seguido como antes lo hacía estaré subiendo un vídeo o dos a la semana depende de cuánto tiempo libre tenga para poder subirlos pero pues van a estar un poco más preparados o mejor hechos así que bueno gente el día de hoy vamos a contar la historia del resident evil 8 y bueno como el 7 está conectado a este pues voy a dar un pequeño resumen también del resident evil 7 para que pues la gente que no lo haya escuchado pues sepa que hay un pequeño resumen así que bueno gente comencemos con la historia resident evil 7 comienza con etan winters el cual recibe un correo de su esposa desaparecida mía ella le pide que la busque y así es como él llega a luciana en la hacienda de los baker etan encontró a mía en un sótano pero ya se comenzó a comportar de una manera extraña etan averigua que mía y todos los de la casa estaban infectados por un hongo el motivo de la infección era un arma biológica en forma de niña de nombre evelyn etan pudo acabar con todos los infectados de la casa y consiguió curar a su esposa al final chris redfield apareció y rescató a etan y a mía fin del resumen de resident evil 7 resident evil 8 village tres años después de los sesos de tulbay etan y mía han sido trasladados a europa por chris redfield para comenzar una nueva vida con su hija recién nacida rosemary una noche chris y su escuadrón de home wolf asaltan la casa asesinan a mía y secuestran a etan y a rosemary al menos estamos juntos tú yo rose ahora todo va en serio crees que puedo olvidarme de lo que pasó en luisiana fue hace tanto tiempo es que no entiendo por qué estás tan qué mía al suelo mía mía oh dios mía 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 y tan despierta junto al camión de transporte accidentado en el que viajaban y llegan a un pueblo cercano aterrorizado por criaturas parecidas a los hombres lobo conocidas como licantropos mía medその mía 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 doorway mía mía mle 0 más 2 3 mía mi a Eitan es incapaz de salvar a los aldeanos que quedan y es capturado y llevado ante la madre Miranda. ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Oh! ¡No eres de aquí! ¡Mucho mejor! ¡Madre Miranda estará encantada! El mortal no es de utilidad para nadie y a mis hijas les encanta jugar con estos foras de ellos. Es más, te aseguro que sientes importada Mis hijas Apártate Venga, quiero ver Tú solo ¿Estás quieto? ¡Callaos de una puta vez! ¿Dónde? Solo quieres joderlo en privado ¿Qué gano yo con eso? Dámelo y montaré un espectáculo inolvidable Oh, serás vulgar ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado Sí, claro Y si un hombre pierde la verga en el castillo Bla, bla, bla He oído vuestros argumentos Algunos menos convincentes que otros Pero he tomado una decisión Heisenberg Su destino está en tus manos Madre Miranda, debo protestar Heisenberg no es más que un crío Y su devoción es cuestionable Dame el mortal a mí Y me aseguraré de prepararme Cierra el pico Y admite tu derrota Búscate la comida en otro sitio Silencio, niño Los mayores están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta la decisión de Miranda No sabrías lo que es la responsabilidad Ni aunque estuviera solvada No, sigo creciendo A ver si el ego te cabe en ese cabezón Mi opinión no importa Silencio Mi decisión está tomada Se acabó la discusión Sacerdote de la aldea Y sus señores Lady Dimitrescu Don Aben Eviento Salvatore Morao Y Carl Heisenberg Eitan escapa de una trampa mortal Fabricada por Heisenberg Y se aventura en el castillo de Dimitrescu Para encontrar a Rosemary ¡Santre de hombre! ¡Santre de hombre! Madre, te traigo una presa fresca Sois tan amables, hijas mías Veamos Al caballero Vaya Vaya, Ethan Winters Te has librado del jueguecito de mi hermano Veamos qué tienes de especial Sí, madre Sí, madre Se está poniendo agrio Pues devoremos su carne rápido, madre Pero fui yo quien lo atrapó No, no, hijas Antes debo informar a madre Miranda Pero después, bueno Habrá más que de sobra para todas Colgadlo Esperad Cuidado con lo que deseas Y fanjante ¡Bajadme! Con el apoyo de un misterioso comerciante local Conocido como el duque Eitan elimina a Dimitrescu y a sus hijas Encontrando un frasco que contiene la cabeza de Rosemary El duque explica que Miranda colocó partes del cuerpo de Rosemary en cuatro frascos diferentes Para un ritual especial y que ya puede ser restaurada si Eitan recupera los frascos en poder de los señores restantes Mientras mata a Beneviento y a Morau por sus frascos Eitan se entera de que Chris Redfield también está en el pueblo Eitan pasa una prueba de Heisenberg para conseguir el cuarto frasco y es invitado a la fábrica de él Donde Heisenberg le ofrece una propuesta para derrotar juntos a Miranda Eitan se niega al enterarse de que Heisenberg pretende convertir a Rosemary en un arma y escapa La zorra chupasanga La muñeca psicópata Y el puto besugo No lo entiendes Son pruebas Para ver si eres digno de unirte a la familia de Miranda No quiero estar en la familia de Miranda Y yo tampoco, pero aquí estamos Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas y a por el siguiente ¡Pues te jodes! No me importan tus problemas personales Solo me importa a mi hija Y a mí también ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda la teme Tú y yo, Ethan Juntos salvaremos a Rose Y con ella convertiremos a Miranda en papilla Mi hija no es un arma ¡Jódete! Eitan se encuentra y se enfrenta a Chris por la muerte de Mia Enterándose de que la Mia que Chris mató Era Miranda disfrazada Chris revela que Miranda posee el poder de la mímica Y intentaba secuestrar a Rosemary Consiguiéndolo cuando ella estrelló el camión de transporte Chris destruye la fábrica Heisenberg Mientras Eitan utiliza un tanque improvisado Para derrotar a Heisenberg Miranda se enfrenta a Eitan Y lo mata después de revelar sus planes De tomar a Rosemary como suya Miranda ¡Cobarde! ¡Sali, enfréntate a mí! Tranquilo, Lisa Tu muerte será rápida Formarás parte de la mega medicina Guardaré tus muestras de sangre para más tarde Una vez amanezca La ceremonia se completará Y yo me convertiré en su verdadera madre Unidas eternamente en sangre Al ser testigo de la muerte de Eitan Chris dirige a Homewolf Para extraer a Rosemary Mientras una fuerza de asalto de la Alianza Para la Evaluación de Seguridad de Bioterrorismo En sus siglas B-S-A-A Distrae a Miranda Chris entra en una cueva bajo el pueblo Y descubre una mega miseta Que es la fuente del moho Coloca una bomba en la mega miseta Y encuentra el laboratorio de Miranda Viendo que ella ha vivido un siglo Desde que entró en contacto con la mega miseta Y fue mentora del fundador de la corporación Umbrella Oswell Spencer Oswell utilizó sus conocimientos Para acabar desarrollando el virus T Miranda experimentó con el hongo E intentó revivir a su hija Eva Que había sucumbido a la gripe española Siendo los cuatro lores Los licántropos Y Evelyn Experimentos fallidos Miranda encuentra un huésped adecuado Con Rosemary Y debido a sus habilidades especiales Heredadas de Eitan y Mia Chris también rescata a la encarcelada Mia Enterándose de que Eitan sigue vivo Cuando Mia le revela los poderes de su marido Eitan revive después de encontrarse con Evelyn En el limbo Quien le revela que fue asesinado En su primer encuentro con Jake Baker En Dulbay Pero que fue revivido por su molde Que le dio poderes regenerativos El duque lleva a Eitan al lugar del ritual Donde Miranda intenta revivir a Eva Pero solo consigue revivir a Rosemary Una Miranda enfurecida lucha con Eitan Que la mata antes de que la megamiseta Emerja del suelo Eitan con su cuerpo deteriorado Por haber llegado al límite de sus poderes regenerativos Se sacrifica para detonar la bomba colocada En la megamiseta Mientras Chris transporta a Mia Y a Rosemary a un lugar seguro Mientras Mia llora la pérdida de Eitan Chris descubre que los soldados de la BSAA Enviados al pueblo Eran armas biológicas orgánicas Y ordena a su escuadrón Que se dirija al cuartel general europeo En una escena posterior a los créditos Una Rosemary adolescente Visita la tumba de su padre Eitan Antes de ser llamada para una misión En nombre de una organización no revelada Mientras ella y su escolta Se alejan en distancia Una figura desconocida Se acerca a su vehículo Bueno gente Hasta aquí esta historia De Resident Evil 8 Village Es un juego que cuando lo jugué Me gustó bastante la historia Y los enemigos Me pareció bastante entretenida Así que tenía ganas de contarla Y bueno voy a traer más historias De este tipo de terror Y misterio También de series Y de juegos Para que el canal tenga Un poco más de eso Así que bueno Gente Si el video te gustó Le puedes dar like Compartirlo Y esto sería todo De mi parte Nos vemos en un próximo video Bye Bye